Me pongo furiosa cada vez que tú me miras Yo prefiero estar sola que tener tu mala energía Me siento furiosa, no me quieres tener mira Me pongo furiosa cada vez que tú me miras Me pongo furiosa, furiosa, furiosa Me pongo furiosa, furiosa, furiosa No me gusta como tú me hablas No quiero escuchar el tono de tu voz Te conocí cuando no era nada Y ahora piensas que tú sabes más que yo Y piensas que tú me conoces Diciendo todos esos rumores I heard you in behind my back Why you do me like that? Me pongo furiosa cada vez que tú me miras Yo prefiero estar sola que tener tu mala energía Me siento furiosa, no me quieres tener mira Me pongo furiosa cada vez que tú me miras Me pongo furiosa, furiosa, furiosa Me pongo furiosa, furiosa, furiosa Mira You lost another good girl to a bad guy Go ahead and have your way, I'ma have mine I just thought that you could blame me Oh, is that right? Oh, is that right? Yo sé que tú mientes Conmigo no juegues, no eres inocente Ya, ya Tú no quieres bronca Que sea peligrosa Yo traigo mi tropa Ya, ya Me pongo furiosa Cada vez que tú me miras Mira Mira